¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal de YouTube de Telemetro, soy Josie Jiménez y estamos nuevamente en 15 preguntas para conocer a un candidato a un puesto de elección pública. Hoy nos acompaña una bella joven, Loanis Gaitán, es candidata a representante para el corregimiento de Burunga, distrito de Arreján. Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Vamos a comenzar así como quien dice desde el principio. ¿Quién es Loanis Gaitán? Bueno, buena pregunta para iniciar, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Loanis Gaitán, tengo 28 años, soy la candidata más joven y casi una de las pocas mujeres en la papeleta en el corregimiento de Burunga. ¿Quién es Loanis Gaitán? Una joven que creció en Burunga toda su vida en el sector del 11 de octubre, casi por la Rogelio Paredes. Estudié en Burunga, me gradué de la universidad yendo viniendo a Panamá y conozco perfectamente qué es vivir ahí y lo que representa. ¿Cuál es el diferencial? Ya que tienes toda esta familiaridad con el lugar, pues obviamente porque procedes de ahí. ¿Cuál es el diferencial de tu propuesta como representante para este corregimiento? Lo que sucede es que a diferencia de muchos otros candidatos, nosotros sí hemos vivido lo que es por lo menos no tener agua. En este momento nosotros tenemos un mes sin agua. Guau. O sea, por ponerte un ejemplo, hay candidatos que llegan o no viven en el sector o simplemente llegan años después y se acomodan de una manera distinta, pero no solamente por las vivencias, porque hemos tenido la mala suerte de que muchas personas viven las cosas, pero al final del día cuando llegan al puesto de elección popular o a ejercer, no lo representan. Entonces simplemente es porque tenemos un plan de vida y para lograr ese plan de vida nos toca hacer las cosas bien y mejorar la calidad de vida de los burungueños, que no tenemos dichos errores. Claro, y obviamente también tú eres una candidata de una alianza de partidos políticos y eres una joven que está involucrada en el tema de las juventudes en partidos políticos porque eres presidenta del Frente de Juventudes Políticas. Cuéntanos un poco, porque claro, la gente siempre asocia el tema juventud con candidato independiente, con nueva fuerza, pero ¿cómo es ser una nueva voz en los partidos políticos? Bueno, mira, yo he tenido la bendición de tener líderes dentro del partido panameñista que me han impulsado y me han ayudado mucho dentro del colectivo. Aparte de eso, que yo soy una joven muy persistente, yo sí creo que la gotera sí rompe. Sí rompe la piedra, claro. Sí, entonces nosotros hemos caminado el país entero desde hace muchísimo tiempo. Fui acogida presidenta nacional de la juventud del partido panameñista. Luego participé en el foro. Desde 1990 en el foro de juventud de partidos políticos no existía una mujer presidenta. Yo soy la primera mujer presidenta de ese foro. Y en este momento, casualmente, hoy vengo de una rueda de prensa que estábamos hablando de un debate de vicepresidentes que vamos a hacer en la USMA. Precisamente por eso, porque ¿qué ha pasado? Que a la juventud, nosotros somos 700 mil electores y a la juventud no toman como ese voto solamente, como que te propongo algo, pero no te digo cómo lo voy a hacer. Entonces lo que estamos buscando es escuchar no solamente del candidato a presidente, sino de las fórmulas presidenciales, las propuestas que tiene. Hablas de varias. Me abres muchas como quien dice paréntesis para hacerte preguntita. No, me encanta. Me encanta que hables mucho. Uno. Cuál es precisamente entonces la diferencia entre una promesa de campaña y una propuesta de campaña? Lo que sucede es que la promesa no anda acorde con la ley. Por lo menos una autoridad local sabe qué y sabe qué no puede hacer. Seguro que ha sucedido en este tiempo que se juega con la esperanza del pobre y que somos empobrecidos precisamente por muchas clases políticas que se han dedicado a robar por décadas y hacerse millonarios del dinero del Estado. En este caso, tristemente, no somos los jóvenes o no hemos sido los jóvenes en su momento lo que hemos elegido y somos los que pagamos la consecuencia. Seguro. Por lo menos en el corregimiento de Burunga. Espérense un momentito. Vamos a ponerle su live a la muchacha que se me... Que se me... Ajá. Ajá. Ya, ahí está. Espérate. Espérate. Vamos a hacer más prácticos. Mi reina. Ajá. Lista. Estás bien enfocada. Espérate. Enfócate bien, mi amor. Tú hazlo tú ricamente. Hasta que estoy gordita y después salgo más gordita. No, no. Tú estás bella. Tú relájate. Ya. ¿Te ves bonita? Seguimos. Oye, bueno, como te decía, por lo menos un corregimiento de Burunga que tiene una población tan alta. Nosotros no tenemos cancha sintética. No tenemos parques. No tenemos parques. Los pocos parques que existen están en completo abandono. No tenemos aceras para caminar. No tenemos agua. No tenemos luz. El índice más alto de violencia lo tiene un corregimiento como es el de Burunga. ¡Guau! Y el índice más alto de desigualdad lo tiene Burunga. Hay 14 invasiones. Hablas de cosas que también suenan como, y tú misma hablas de las competencias, que suenan también como a competencias de la alcaldía. Y también como, obviamente, como una relación estrecha entre el representante y el alcalde. ¿Cuál es la situación actual de ese corregimiento en cuanto a también la alcaldía del distrito? Y que tú puedes ver y que dirías esto se podría hacer de otra manera. Mira, respondiendo un poco a tu pregunta anterior, tú me dices, bueno, ¿cuál es la diferencia entre una promesa y una propuesta? Precisamente esa. Que tú te sabes las competencias representantes. ¿Cuál es la competencia representante? Garantizar que la población por lo menos tenga calidad de vida. No lo vas a hacer en todos los lugares, pero vas a invertir a través de descentralización porque ahora no es como antes. Yo sí que te decían, es que yo no tengo plata porque yo no soy de ese partido. No, eso ya es mentira. Todos tienen un presupuesto por descentralización, por lo menos en una junta comunal como la de Burunga. En este periodo, en enero, creo que depositaron arriba de 463 mil dólares a una junta comunal como esa. Y de ahí nos vamos. Cuando tú me dices qué ha sucedido dentro de estos cinco años, simplemente se ha cogido el tema de la pandemia para decir, bueno, no puedo hacer nada porque estaba la pandemia. Pero cuando tú miras atrás, nunca me he hecho nada. Sí, entonces no hiciste nada antes de la pandemia. Cuando no había pandemia, no hiciste nada antes de la pandemia. Y ahora cuál es la excusa? Y como bien dices, siempre cuando toco el tema de la descentralización, la descentralización con conceptualmente suena como algo bueno, como bien tú lo acabas de decir, como que ok, porque claro, nos depositan directamente una cuentita, una platita para hacer cositas, pero nunca pasa nada. Exacto. Y ojo, yo he tenido otros candidatos, candidatos en esa misma silla que han sido de partidos que no están en gobierno en este momento y aceptan decir que la plata no llega tampoco. O sea que tampoco el tema de la descentralización llega para los partidos como un poco como para los candidatos que están en oficialismo. Sabes qué ha pasado? Que muchos de los de las, por lo menos en las autoridades locales que se postulan al final del día. Llego hoy. Me se me pegó de que quiero postularme. Pues yo quiero ser representante de ese corregimiento porque no hay nadie. Quiero cambiar. Pero cuando tú te vas a lo que ellos tienen que hacer, no lo saben. Y en el momento de gestionar, ahí es donde viene el problema. ¿Cuál entonces sería la misión o la función o las funciones de un representante? Garantizar calidad de vida. Ponte. Yo siempre pongo cuando camino para el que el discurso se entienda. Yo le digo a la gente, usted vive al interior, por lo menos yo soy docu. Tú has ido docu. Cuando se va a la luz, el representante va. Oiga, porque se fue la luz. Vamos a ver qué ha pasado. Bueno, vamos a llamar a Turji porque tú eres el que representa, valga la redundancia, a la comunidad. Aparte de eso, tú tienes que rendir cuentas que tú haces con el presupuesto de descentralización, que no es tu dinero, no es tu finca privada. Eso lo pagamos todos nosotros. Y de esa manera la ley de descentralización sí te dice los ítems. Y bueno, mira, quizás sí es cierto que muchas veces el dinero no llega, pero hay un hay un que son los 110 mil dólares que le depositan directo a las juntas comunales. Quizás no sea todo, pero al final del día tú tienes que aprender que si tú fuiste elegido por votación popular, tú tienes un pueblo al que responderle. Y si tú no estás en la capacidad de responderle, entonces simplemente aléjate de la administración pública porque quizás eres buen político, pero no eres buen administrador. Claro, pero eso suena como quien dice muy idealista. Estamos de acuerdo, no? Hay muchos que llegan y saben que no tienen las competencias para hacerlo. Su historial no los defiende. Pero es que es lo que no iba a la pobreza. Y la gente y la gente vuelve a votar por ellos. ¿Por qué crees que pasa? Porque son. Por ejemplo, cuéntame, cuéntame en Burunga cuántos años tiene el representante allí? Intercalados dos periodos. Intercalados dos periodos. Entonces dices por qué queda y por qué no hay caras nuevas o por qué las caras nuevas no quedan en el en el en el corregio? Porque es que hay que hacer un trabajo político. No es que hoy yo me levanté con ganas de ahí quiero ser representante. Ya ahora te entiendo. O sea, hay que hacer un trabajo. Tú puedes ser idealista, puedes estar preparado para el cargo, pero también tienes que ser un político porque no te estás enfrentando al que sería bonito. Te estás enfrentando a un tipo que tiene votos, colchón, que sabes quiénes son su gente. Los votos duros, como dicen. Claro, un tipo político. Entonces tienes que hacer política. Claro. Después entonces demuestra que eres buen administrador. Ahora que hablas de hacer política, que no se ve en una campaña. O sea, la gente te ve aquí sentada en una entrevista y estás hablando de tus propuestas, pero que no se ve. O sea, que no que no ve la gente de Luani en el día a día que dice ok, así se hace política. Contestar todos los chats. La gente se sorprende cuando yo a mi casa a la mañana y yo comienzo chat por chat. Hola, disculpa, no te puedo contar. Pero es que siempre he sido así, no es ahora. Claro. Si me escriben y yo tengo la disposición y trato de contestar todo. Lo otro es que no duermo a muy poca hora. Cuando tú vas a ver, cuando tú vas a contar solamente es un día que seis, cuatro, cinco, tres. Depende del día. Depende del día. Depende del día. Qué tan movido sea. Y otra cosa que no ven es, por lo menos yo tengo dos sobrinos, tres sobrinos, cuatro. Tres viven casi conmigo y a eso era como que yo le dedicaba el mayor tiempo. Ellos me dicen, ¿por qué no me llevas al cine? O sea, yo me pregunto cómo es una candidata que tiene hijos. Claro. Entonces es como complicado, no, pero yo sí creo que es que al final del día, cuando tú comienzas a vivir en un lugar donde hace 28 años tú tenías que agarrar agua a un pozo y hoy, hoy, después de 28 años, la gente en Burunga está abriendo pozos para tomar agua y que tú sabes que los recursos que tiene el Estado son suficientes para... Tú dices, ven acá, yo voy a hacer política. Y que tienes el canal ahí al lado también. Oye, Luani, ahora que hablas un poquito como el tema de la mujer y de cuidar a tus sobrinos y tal y no sé qué, la mujer que tiene una representación bastante menos visible que la de los hombres, ¿qué desafíos arriba de todo este tema de que son las caregivers del hogar, las que cuidan el hogar, las que cuidan los hijos, etcétera? ¿Qué otras dificultades también tienes para ser candidata femenina y también qué te dice la gente en la calle cuando caminas? Tú hablas como, te puedo hablar como, oye, me ponen todos los novios a vivir por haber tenido todos. Hasta yo ni yo los conozco, no sé quiénes son. Es que anda con fulano, tú dices, mira, preséntamelo porque no lo conozco. Lo otro es que para las mujeres es mucho más difícil porque las mujeres somos más emocionales y eso es una realidad. Seguro. Entonces a nosotros nos llegan muchas cosas más y nos afectan mucho más que a los hombres. A la mujer la critican por el pantalón que se pone, créeme, que al hombre no lo critican por eso. No, exacto. A la mujer la critican si no lleva las uñas bien hechas o si no lleva maquillaje o si el día que fue la gorra estaba mal puesta, te critican por eso. Y los detractores o los opositores no demoran en decir que, pero porque esa pinta que creció en tal sector ahora, ella ya debe andar con alguien. Entonces esas son cosas que uno como que no tiene ni idea del esfuerzo que uno ha hecho para estar aquí y tú. Pero bueno, al final del día, jabón. Claro. Chao. Ella debe tener a alguien que la está fondeando. Oye, si supiera que mis amigos hacen one pipe para poder. Cuéntame qué actividades has hecho para recaudar fondos. Bueno, una de esas fue one pipe. Mis amigos cocinan. Tengo un buen grupo de amigos. Nosotros venimos de la escuela. Tengo un gran equipo de trabajo. Somos alrededor de 70 personas que vienen conmigo hace muchísimo tiempo. Quiero que sepas que tienes candidatos más famosos, mucho más famosos, más puestos más grandes que tú y su equipo son de 15 personas. O sea que tienes un buen tial alrededor tuyo. No, lo que pasa es que es lo que te lleva la política. De nada vale. Y ese es otro tema. Claro. Que nada vale ser súper popular si no tienes estructura el día de para sacar. Así es. Estoy muy de acuerdo contigo. Entonces, pero sí, tengo un gran equipo de trabajo que los aprecio muchísimo. Nuda ahora son mis amigos, son mis compañeros y bueno, venimos trabajando. Ya es que este ya era un proyecto de vida. Nosotros venimos trabajando hace ocho años la representación de Guadalajara. Guau. Y claro, y son gente que ahora también vivió contigo, vive en la comunidad, conoce las realidades. Sí, saben quién es Loani. Me conocen desde chiquita. Era problemática. Le discutía con todo el mundo. Así que son gente que saben quién. Yo digo que eres una persona que recibía la información y la cuestionaba. Sí, yo creo. No me gusta decir problemático. Me gusta decir cuestionaba las cosas. O sea, me gusta el debate desde siempre. Qué bueno. Así es. Oye, si Dios quiere, ocupas este puesto, no? Cómo pretendes hacer esta rendición de cuentas de la que hablábamos al principio y también mantenerte en contacto con la gente? Porque obviamente es una realidad que una vez que agarras este cargo no van a ser 50 shots, van a ser 500 shots. Claro. Cómo pretendes mantenerte en contacto con la comunidad que idílicamente te va a elegir para este cargo? Mira, una de nuestras propuestas principales es precisamente hacer censos. Qué pasa? Que ni un ciego guía a otro ciego y más en un corregimiento como Gurunga, que ha crecido de manera desmedida y descontrolada precisamente porque no ha existido un plan de ordenamiento territorial de parte de la alcaldía. Qué nosotros tenemos que hacer? Yo creo mucho en las estadísticas y qué son las estadísticas? Saber qué es lo que pasa con la comunidad? Ponte si una tubería está al mar puesto y por eso no le llega el agua, si falta una máquina de bombeo. Entonces cómo vamos a amarrarnos con la comunidad? Es precisamente haciendo censo y eso es eso. Requieren caminar, requieren buscar soluciones. Gurunga tiene alrededor de 80 sectores. 80 es muchísimo. Así que nosotros tenemos que hacer un plan de acción donde se invoque entonces el trabajo de la comunidad y de esa manera. Ponte si no hay calles y decirle oye, sabes que tengo tantas calles, cuáles te aparecen hechas? Dime cuál es la que podemos hacer. Ir al IDAN y decirle qué solución tienes? Porque la solución no es sólo abrir una potabilizadora que lleva no sé cuántos años sin terminar. La solución es también ver la cañería. La solución también es ver máquinas de bombeo. La solución. Hay muchas soluciones, pero el representante tiene realmente que representar para eso está ahí. Tienes alguna área de enfoque específica para tu campaña. O sea, sabes que aquí en esta silla se sienta el diputado que va por el tema de la educación, este que va por el tema ambiental. ¿Cuál es la bandera de tu campaña para ser representante? Espacios públicos de calidad. En Burunga no hay un censo que diga qué personas están en cama, qué niños cuentan con autismo, que dichosa de paso hoy es el Día Internacional de los Niños con Autismo. En Burunga no hay un sector de movilidad para las personas con discapacidad. Se le dificulta mucho a una madre salir a, sabes, a llevar al niño a sus terapias y todo lo demás. Lo que nosotros queremos hacer del corregimiento de Burunga son espacios públicos de calidad. Lo que pasa es que cuando tú llevas un pueblo que no tiene escuelas, porque no tenemos escuelas, las pocas escuelas que tenemos, por lo menos la de mi sector, la otra vez salió en Telemetro que parece la ruina de Panamá la vieja. Cuando no tienes educación, no tienes nada que hacer y no tienes unos niños entretenidos, ¿qué va a suceder? No se va a poder vivir ahí. Entonces lo primero es brindarle a ellos una alternativa, que de Burunga salen también gente buena, que nada más no es cosas malas o lo que ven en las noticias, sino que hay cosas positivas y buenas que hacer. Ahora que hablas de esto te quiero hacer una pregunta personal y es ¿cómo sale Loani de un lugar con tantas carencias? Oye, bueno, esa es una buena pregunta, pero siempre me gusta hablar de eso. Yo en la escuela, yo estoy en el Cristo Balando Riola, mejor conocida como la CADU, es una escuela bien popular en Arreja. Bueno, como siempre he sido una persona que cuestiona y que pregunta, un día me invitaron, ah, perdón, participé de Diputado Juvenil y de ahí ya me dio a conocer, después fui presidenta de la comunidad educativa y un día me invitaron a una reunión política y yo me paré. Y yo le dije todo lo que quería decirle, porque desde que yo tengo uso de razón, candidatos van y candidatos vienen y la realidad es la misma. Sigue igual. Y bueno, parece que a la persona le gustó, mi hijo me gustaría que tú trabajes conmigo y de ahí entro, salta Loani de la escuela a la política, sin tener padrino político, no nada. Y bueno, de ahí me metí en el tema político y comencé a decir, bueno, yo quiero ser candidata a representante en algún momento y comencé a trabajar para eso. En el camino se me presentó ser secretaria de la juventud, en el camino se me han presentado muchas otras oportunidades, pero yo sí pienso que para hablar más adelante y decir, oye, ¿por qué no corres para diputados? Yo le decía a la gente, ¿cómo yo corro para diputados si ni yo misma tengo agua? ¿Qué le voy a promete a la gente? Calle, si ni yo tengo callo. O sea, ¿qué le voy a decir? Ah, no, que voy a elegirla por ti, pero si al final del día mi población o mi comunidad no necesita a alguien que elegirle, necesita a alguien que trabaje. Seguro. Y entonces de ahí nace Loani Haitán, de una oportunidad. Que dicho sea de paso, en un distrito como Arraiján y un corregimiento como Burunga, son muy pocos los jóvenes que tienen la posibilidad de hacerlo. Y a mí me gustaría que todos tengan las mismas oportunidades necesitamos un país de oportunidades. Pero, ¿por qué? Vuelvo a la pregunta y soy de que te repregunte, pero ¿por qué tú crees que tú sí lo has podido hacer y hay jóvenes a tu alrededor que no? Mira, ¿qué pasa? Que muchos me dicen, las oportunidades no son iguales. Cuando tú te mueves en otros mundos, por lo menos el tema de diputados juveniles fue una puerta que se abrió, ahí conocí a otras personas, pero no todo el mundo puede hacerlo porque quizás no cuentan con las calificaciones. Quizás tienen que trabajar y estudiar, que también me tocó a mí. Algunos tienen que dejar de estudiar para trabajar. Entonces, de ahí es donde viene el tema de que, ¿sabes qué? Hay mucha diferencia, porque quizás yo tuve un jefe que me ayudó y me dijo, bueno, ¿sabes qué? Vamos a ver cómo te ayudamos para que trabajes y estudies. Pero hay jóvenes que no tienen esa oportunidad. O por ponerte un ejemplo, en Panamá a nivel general, de cada 100 jóvenes, solo 8 tienen la oportunidad de ir a la universidad. O sea, que por lo menos Loan y Haitán, a pesar de que crecen la 11 de octubre, es la clase privilegiada, de que tienen la oportunidad de ir a una universidad. ¿Qué sucede con los otros que no tienen un papá, que no tienen una mamá, que crecieron en hogares disfuncionales, que realmente no han tenido la oportunidad, que es casi el 80% de la población en un corregimiento como Gurunga? Entonces, yo creo que nada me diferencia más que las ganas de echar para adelante y las oportunidades que no tienen cualquiera. O sea, yo me siento parte de una persona privilegiada, bendecida por Dios, pero sí creo que esas oportunidades deben llegar a todos. En este camino de correr para representante por primera vez, ¿qué has aprendido sobre ti? Que yo soy bien persistente. Yo te hubiera de decir algo a otra persona. Cerra, tú hubieras abandonado esto. Sí. Sí, te lo juro. ¿Qué es lo más difícil de hacer esto? Que no tienes tiempo para ti. No hay tiempo. O sea, aquí el tiempo es medido. Yo tengo un amigo que él me dice, yo te voy a llevar la agenda, Albany, porque es que tú ya no puedes. Y comienza, bueno, a las ocho tienes que mañana, te tienes que levantar a tal hora, a tal, a tal. Y yo veo que de verdad tenemos hasta las diez de la noche, el día que sí, hasta las once. Y entonces, bueno, y de ahí nosotros hemos empezado. Me di cuenta que soy súper persistente. Otra cosa es que cuando me enfoco en algo, chuleta, no hay nada que me lo quite de la cabeza. Es como así soy muy, muy, muy obstinada. Y también me di cuenta que soy muy creyente. Siempre he sido creyente toda mi vida, pero creo que cuando tú no tienes como esa fortaleza de parte de Dios, es como muy, muy difícil seguir en esto. Yo conozco mucha gente también que dentro de la política comienzan a generar como rabia y odios internos porque precisamente hay cosas que no te salen bien. Seguro. Yo qué le digo a la gente cuando me dicen, bueno, hay que ver los dos escenarios. Yo sé que voy a ganar, pero hay que ver los dos escenarios. ¿Qué pasa de no ser así? Yo le digo a la gente, bueno, al final del día yo no pierdo. Yo gano experiencia. Burunga perdería a una candidata que de verdad sí quiere que Burunga avance, no que se quede en el tiempo. Hablas de lo difícil que es. Hablas del tema de la fe y yo pienso que eso va correlacionado. ¿Quién es Dios para ti y cómo ves a Dios en esos momentos difíciles? Todo, 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 todo. Dios para mí es todo, de verdad. Ay no. Te vas a poner a llorar aquí la cantidad. No, 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 de verdad. Mi fe en Dios no nació ahora, desde que tengo cinco años. ¿Con qué te quedas de ser elegida, pero con qué te quedarías de no ser elegida? Con qué edad o todo. Y así debe ser en la vida. Oye, Loanis, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y gracias por tu tiempo. Quisiera regalarte un momento en las cámaras para que le dijeras a toda esa gente que nos está viendo por qué tienen que escoger a Loanis Gaitán para que sea su próxima representante en el corregimiento de Burunga. A esta cámara acá. No podemos seguir votando por la misma gente y esperar resultados distintos. Burunga ha sido secuestrado, empobrecido y abandonado. Nosotros necesitamos gente que de verdad quiera que Burunga avance y que no nos quedemos en el tiempo. Estando a 15 minutos de la ciudad sin tranque, no tenemos calle, no tenemos agua, no tenemos vereda, no tenemos calidad de vida. La decisión es de nosotros. La decisión es de ustedes. Ustedes son al final del día los que nos dan la oportunidad. Así es. Gracias, Loanis, por estar aquí con nosotros y gracias a ustedes también por estar en sintonía del canal de YouTube de Telemetro. Yo soy Josi Jiménez y será hasta la próxima.